Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la sala de economía y vamos a terminar los vídeos tutoriales relacionados con el tema de la inflación con lo que es el IPC. ¿Qué es el IPC? Bueno, pues es un indicador que nos sirve para determinar la subida de los precios a lo largo de un periodo de tiempo determinado, puede ser un año, puede ser un mes en un entorno determinado. Se puede hablar de una inflación mensual, una inflación de enero a diciembre que sea de un año, se puede hablar de una inflación interanual que puede ser de un mes a otro de años correlativos. Por ejemplo, se habla de la inflación interanual hoy que es 15 de marzo de 2016, la inflación interanual respecto al 15 de marzo de 2015. Bueno, es una media ponderada en la que aparece un volumen determinado de bienes y servicios de una economía agrupados en 12, llamamos montañas, entre los que se encuentran valorados porcentualmente en función de la importancia que tenga el consumo medio de una supuesta familia media, en este caso de España. Por ejemplo, uno de los bienes puede ser alimentación y bebidas alcohólicas, otra es bebidas alcohólicas y tabaco, alimentación de vestido, vivienda, ocio y tiempo libre. Bueno, pues son 12 grupos y están valorados en función de la importancia, como os digo, relativo. Por ello, es una media ponderada y como media ponderada tiene sus errores o, digamos, fallos de identificación real. Se suele llamar testa de compra o coste de vida y, bueno, os voy a proporcionar un ejercicio rápido para calcular, para ver cómo se calcula el IPC de un año determinado. Siempre se toma un año base, por ejemplo, el IPC de la serie del año, por ejemplo, tomaba 1976, sería el 100, porque son números índices, y a partir de ahí serían 101, 102, 103 o 97, 98, 95, en función de que los precios vayan creciendo o vayan reduciéndose. Entonces, como os digo, os voy a plantear un ejercicio bastante elemental en el que vamos a trabajar con tres tipos de bienes distintos y que están, bueno, pues, porcentualmente valorados de la siguiente manera en unos precios, en unos años, y vamos a calcular lo que sería el IPC. Imaginaos que tenemos un grupo de bienes A, otro de bienes B y otro de bienes C, con una valor, estos serían los bienes, esto sería la ponderación, esto sería el precio del año cero, el precio del año uno, y vamos a calcular, pues, otra inflación también para otro año que vamos a llamar. Entonces, en el primer caso, pues, son 50, 20 por 100, y evidentemente 30 por 100, como podemos pasarnos de 100 por 100, los precios en el primer año son 100, 100, 100, en el segundo pueden ser, por ejemplo, 102, 106 y 110, que en el tercero vamos a poner que son 98, 98 y 100. Bueno, pues, para calcular el IPC del año cero, pues, lo que tengo que hacer es, sencillamente, multiplicar los porcentajes por cada uno de los precios, sería 0,5 por 100 más 0,20 por 100 y más 0,30 por 100, lo que daría 100, por eso decimos que el IPC del año considerado como base, como es un número índice, es 100. El IPC del año uno sería 0,5 por 102 más 0,2 por 106 y más 0,3 por 110, que nos parece que es 106,4. Y el tercero IPC del año dos sería 0,5 por 98 más 0,2 por 98 y más 0,3 por 100, que me parece que daba 98,8. Bueno, una vez que tenemos los IPCs, podemos calcular lo que se llamaría la tasa de inflación, que es una tasa normal, ¿no? Entonces, la tasa de inflación siempre es un cociente en el que tomamos el IPC del año actual menos el IPC del año base, partido del IPC del año base y por 100. Si queremos calcular la tasa de inflación del año uno respecto al año cero, pues sería 106,4 menos 100, partido de 100 y por 100 nos daría una subida de 6,4 por 100. Si queremos calcular la tasa de inflación tendríamos una tasa de inflación, una tasa de inflación de, entre periodos, de un 6,4. Vamos a ver la tasa de inflación del año dos respecto al año cero, y entonces en este caso sería 98,8 menos 100, partido de 100, por 100, lo que saldría una tasa de inflación negativa de menos 1,2 por 100, lo que sería una de inflación. Bueno, estos son ejercicios muy elementales para ver cómo se definen las tasas de inflación, que es el IPC, pero bueno, si lo complicamos más con el grupo de los 12 bienes y los 1.000, que no son 1.000, no sé cuánto exactamente bienes que aparecen dentro de esto que es la cesta de la compra, definiríamos un IPC determinado y una tasa de inflación para años correlativos. Cuando os hablen en la tele de la tasa de inflación interanual o la tasa de inflación para el año X respecto a un año base cualquiera, pues tenéis en cuenta todos estos datos. Y como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta, que es vuestra sala de vuestro canal, me despido, hasta otra ocasión, muchas gracias.